El primer clasificado, desde las 8 de la tarde, se celebrará en la Plaza de Toros de las Palomas el tercer concurso de aficionados de Doma Vaquera, Virgen de la Palma, Parada Raya y el Trofeo Clínica Veterinaria Hugo a la Mejor Media al Paso del Club Deportivo de Caballo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algecidas. El concurso premiará en metálico a los cinco primeros clasificados, oscilando la dotación económica entre los 400 euros que se llevará el primer clasificado y los 50 euros con los que se obsequiará al quinto clasificado. También se concederán los trofeos a Grisento Miguel a la Mejor Parada Raya y el Trofeo Clínica Veterinaria Hugo a la Mejor Media al Paso. Además, todos los participantes serán obsequiados con un saco de pienso.